Pero a mí colaboramos con la dirección no me estás poniendo a decir, ¿qué? 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 Tú peleas, tú peleas. Pero yo continúo que no pelear. Mi hermano, tú sigues dónde vas. Lárgate aquí, láctate aquí. No me eches la mano. Hable sin echar la mano. Hable sin echar la mano mi hermano, hable sin echar la mano. Pero te vas a poner a caer aquí, ¿qué es? Sí. Bueno, ya, dime la dirección. Pues qué vale. Pero pues, porque no me estás poniendo a caer así. No echa la mano así, mi hermano, echa la mano así, compadre. porque no puede ser violento Usted hace que sea violento con usted, hombre. Yo no entendí que ir a ti, hombre. Alegre, vamos, mierda. Como perdió con esta vaina aquí. Papi, papi, ven acá, papi, cuelga, cuelga. Estás ocupado. Dígame. Estás hablando por el teléfono, ¿ok? Dígame, dígame. Yo escucho. Mano, yo estoy perdido. Estoy buscando, vengo, vengo, vengo perdido allá. Estoy buscando dónde queda el restaurante Yen Yang. El restaurante Yen Yang. Yo escucho. Si no estoy mal, me pregunto si tengo mucha novia. Mucha no. Che, mi hermano, ¿eh? ¿Para qué sabes qué pasó? Me pregunto una dirección, te lo voy a dar antes y me voy a cantar. Pero tú te preguntas, tú tienes que darme la dirección, hermano. Te voy a echar la mano. ¿Sí me entiendes? Háblame suave o hablarte suave. No, pero es que yo no te alzado duro, nunca. No, 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 no. Sí, colaborame. Ahora ya, colaborame con la dirección. Si quieres darle un tubo con cara aquí. Dale. Yo no estoy mal. Yo nunca me quedo, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. Yo también te vas a quedar, mi hermano. A mí, pero habla, si te estoy preguntando a tú. No, vas a parar, hermano. Pero mi hermano, te dije, yo nunca te me ha notido a ti porque me estés más notiendo a mí. Sí, hermano. Saldo, porque soy un tameñón. Sí, culé tienes ahí. Para la grosería que tienes conmigo aquí. Usted quiere con la grosería, mi hermano. Si usted habla por teléfono aquí, usted quiere con su grosería, una dirección y va a salir con grosería. O sea que a ti también hay una dirección y tú vas a cantar. Ahí vas a cantar. El cantor no canta, pero no canta con esta dirección, mi hermano. Bueno, ya. Ya explícame dónde queda el restaurante de Yin Yang. Sin cara. Sin cara, sin cara. Bueno, ya pregúntame. Ya pregúntame. ¿Dónde queda esa dirección? Hermano, ya estamos anunciando, mi hermano. Ya estamos anunciando. Pío, no he dicho nada. Respetes. Respetes. Sí, no he dicho nada. Bueno, ya explícame la dirección. Ya explícame la dirección. Sin cara. Bueno, ya explícame la dirección. Explícame la dirección. Si yo quiero te la voy, si no, yo te la voy. Ya explícame la. La dirección esa queda aquí. Si yo estoy mal, tú no te quedas pasando la segunda calle. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Ya. ¿Por qué? Pero pues porque no estás pudiendo caer así. Pársele la mano así, mi hermano. Pársele la mano así, compa. Che. Pripy, te pregunto la atención. ¿Por qué me estás empujando así? Ya. 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 No puede ser violento, bro. No. No puede ser violento. No puede ser violento con usted, hombre. O sea. No me eche la mano, hable sin el salamano. Pero es que. Hable sin el salamano, mi hermano. Pero me vas a poner cara aquí que os cuento. Que. 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 No te has manoteado nunca. Ya está manoteando y respete. Ojo, los guapos, los guapos. No estás guapo ni que nada. Tú se respete, compa. Si tú estás quieto, usted viene a... ... y con una leyes y se ponen a cantar. No, ya, cuela suave. No, me dé con rabia. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, tú perdí. Yo no soy de aquí. Yo soy extranjero, yo soy de Bayunca. Yo soy de Bayunca ni que nada. 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 Y vendrán de Bayunca ni que nada. Verás por eso. Ve a ti, pero colaborando con la Edición donde me estoy poniendo yo soy de ¿Qué? Yo soy de Sahaja pero yo soy de Bayunca, mi hermano. Yo soy de tomar... Yo soy de estaba apurliner con ustedes. Quiero colaboregar por eso. No quiero pesm statu, no quiero apurregar por eso. Tú estás aburrido. Escuchas de aquí. Estaba aburrido. Es que álgate de aquí. No vas insistiendo, liked. Colegreito, pero colaborame. Ya cuidado en Álgate aquí. La acuera para colaborarme, pero colabora. yo creo que me emocioné me emocioné ni que nada voy a partir copa vas a escuchar si o no? te escucho copa, ese rotulante que es ahi ella es la sensacion del bloque mi hermano pero que te pasa asi conmigo yo estaba luciandomo yo a ti no te digo nada este chico es el viejo eh bien, dale mia dale mia ah es una broma es una broma es una broma la camara que esta escondida saluda saluda que pelota con la mujer ah dile que la ama todo bien mi vida te amo